Memoria, el maestro, la compañía de los comandos. Ambo, mucho mejor. Chacha, ambo, pancha. Chacha, a este lado. Llamo, bien. Seguimos, serio, chacha. Mírame, chacha. Mírame, camine, señal. Mírame, mírame, mírame. Vamos, mírame, mírame. Chacha, ambo, mírame. Mírame, mírame. A este lado. Chacha, a este lado. ¿Qué hace primero? Con vuelta, ahora se pone. Mírame, mírame. Mírame. Camina, un gol, un gol. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Vamos, vamos. Vamos. Chacha, cuatro, cuatro. Así se va completando. Y vamos. A este lado, camina. Dos, dos. Vamos. Vamos. Sencillo, chacha. Vamos. Y vamos. A este lado, camina. Vamos. Cierro. Vamos. Vamos. Las líneas. Dicen porque viejas. Es más llana. Dos líneas, están llanadas. Bien. Las llanadas que han llanadas. Son llanadas. En todas las flanches. A los peores. Siempre os agradecen. Nosotros, vamos. Ambo Chacha Ambo Dima Pagina Socky Ambo Ambo Abrizo Pagina Ambo Ambo Chacha Vuelve 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 Sombrero Vuelve Camina Ambo Ambo Chacha Ambo Ambo Chacha Ambo 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 Chacha Ambo